Si sigue tocado por el Espíritu Santo no te suelte, sigue adorándole, sigue alabándole, sigue exaltándole Aleluya, oh maravilloso, él es digno de alabanza, adora un momento a Dios, solo adórale Ven, ven, ven Shama-la vaya, itarabay Shama-la vaya Itarabasó, itarabaya Shama-la vaya Itarabayá Shama-la vaya Fuego de Jehová, fuego de Jehová, fuego de Jehová está cayendo allá Juego de Jehová, Juego de Jehová, Juego de Jehová Me está cayendo ya Y lléname, 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 lléname Y lléname, lléname, lléname Yo siento un juego que me está quemando 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 Aleluya 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 Siga cantando Pásenlo servidores, los líderes Aquí corriendo adelante Son los servidores y líderes Corran aquí adelante, corran, no se detengan Pásenlo antes, todos los servidores y los líderes Líderes y servidores de zona Del grupo, pase adelante buscando de Dios Vamos hermano, busquen lo que Dios va a bendecir Dios va a bendecir a los líderes Ahora a la iglesia le toca servir A los líderes Aquí, todos los líderes se van a meter con Dios Todos los líderes, la iglesia A esta hora sirve A ver los servidores, todos los líderes Cieren su vista, sus palmas, sus palmas Sus palmas, ahí, ahí Dile a Dios, dile a Dios Y lléname de la opción, dile Y lléname de la opción Y lléname de la opción Para servirte yo mejor Para servirte yo mejor Para servirte yo mejor Para servirte yo mejor Y lléname de la opción 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 Para servirte yo mejor Para servirte Ay, para servirte Qué lindo Para servirte yo mejor 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 Y dame de la unción Y lléname 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 de la unción Para servirte yo mejor Para servirte yo mejor Para servirte yo mejor Para servirte Para servirte Para servirte Para servirte Y lléname de la unción Y lléname de la unción Lléname de la unción Lléname de la unción Lléname de la unción Lléname de la opción y lléname de la... Y tarrababa, saca tarrababa y hasta la avanzada Y tarabaya saba, y tarabaya saba Y tarabaya saba para servirte yo mejor 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 Para servirte Para servirte Para servirte yo mejor Y dame más unción, dame más unción Dame más unción, dame más unción Para servirte yo mejor Para servirte yo mejor Para servirte yo mejor Y dame de la unción Yo siento un feo que me está quemando Yo siento un feo que me está quemando Y dame de la unción Yo siento un feo que me está quemando Por el Espíritu no te sueltes todavía Si sigue tocado por el Espíritu Santo No te sueltes, sigue adorándole Sigue alabándole, sigue exaltándole Aleluya Oh maravilloso Él es digno de alabanza Adore un momento a Dios Solo adórale Solo adórale un momento, dile gracias Dile gracias Espíritu Santo Si Dios te enciende más, enciéndete Si Dios te prende más en el fuego de tu espíritu, enciéndete Si Dios te derrama más poder, enciéndete Para eso Dios te hizo pasar aquí líder Aunque muchas veces te has sentido sin fuerza Se ha querido renunciar Pero en medio de esas lágrimas has servido a Dios Dios no se olvida de las luchas que tú has pasado Cuando tu casa se levanta contra ti Cuando el enemigo se te pone cada vez que vas a servir a Dios Para querer actualizar el propósito que tienes con Dios Tú tienes que, aleluya Dios no, mira, Dios mira, mira, mira lo que tú haces Y Él dice, aleluya Yo sé que tú quieres hacer mi voluntad Yo sé que tú te despojas Para servirme Llénate líder, llénate líder Señor Quiero servirte Yo quiero Trabajar Pero tú Tú, tú me enseñaste Que yo debo hacer tu voluntad Yo quiero ser Señor Un instrumento que utilices para hablar Aleluya Toca mi mente Y también mi corazón Y así en mi vida Te pueda manifestar Díselo una vez más fuerte Yo quiero ser Señor Un instrumento que utilices para hablar Un instrumento que utilices para hablar Aleluya Y así en mi vida Aunque sé que grande es tu lucha Dice el Señor ¿Quién más que yo debo hacer tu batalla? ¿Quién más que yo ve tu batalla? Dice Dios Y así en mi vida Y así en mi vida Te pueda manifestar Díselo una vez más fuerte Aleluya Yo quiero ser Señor Un instrumento que utilices para hablar Aleluya Aleluya Toca mi mente Y también mis cosas Que lindo Y así en mi vida Te pueda manifestar Aunque sé que grande es tu lucha Dice el Señor ¿Quién más que yo ve tu batalla? Dice Dios Pero muchas veces he venido con lágrimas Pero no ha negado a servirme Muchas veces he venido enferma Y he venido a servirme Dice Dios Yo no me he olvidado de eso Cuando ha ponido obstáculos enemigos Antes de salir a tu casa Cuando ha tenido un privilegio No te ha detenido Ha venido Yo he visto eso Dice Dios Nada me he olvidado De nada me he olvidado Dice el Señor De nada me he olvidado Tu recompensa es grande Tu recompensa es grande Tu recompensa es grande Dice el Señor Aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Aleluya Aleluya